El Ayuntamiento de Cartaya y la Agrupación Deportiva Cartaya han suscrito un convenio de colaboración mediante el que el consistorio renueva la subvención anual que concede al club de fútbol para apoyar su proyecto deportivo, que implica no solo al club senior sino también al Cartaya B y al equipo juvenil con el que se persigue la promoción del fútbol y el deporte en nuestro pueblo. El alcalde animó a todos los cartalleros y cartalleras a sumarse a este apoyo que es fundamental para garantizar la continuidad de la entidad deportiva. Os animo a que sigáis apoyando tanto los empresarios como los aficionados a seguir empujando nuestro granito de arena con el Cartaya y yo creo que hay una junta directiva la cual emplea muchísimo tiempo sufrimiento y dolores de cabeza para que nuestro equipo esté ahí. La verdad que si todos apoyamos y todos empujamos en el mismo sentido creo que va a ser más fácil. Así que nada, desde aquí desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a la Agrupación Deportiva Cartaya y esperemos que en un futuro muy próximo podamos poner más ayuda de la que podemos dar en estos momentos. Así que nada, os animo a que sigáis apoyándonos y luchemos por que el Cartaya por lo menos se mantenga en la categoría. Va a ser complicado porque la gente no se imagina lo complicado que es no solo mantenerse en la categoría sino a nivel económico sufragar los gastos de un equipo en el nivel que está jugando nuestro equipo de Cartaya. Domingo Martín por su parte agradeció el respaldo municipal así como el de los empresarios de la localidad, los socios y aficionados y aficionadas que son el alma de la gran familia rojinegra. Agradecer al Ayuntamiento que una temporada más nos apoye al club rojinegro con este importante convenio que es fundamental para poder sacar adelante el presupuesto. Es una temporada muy difícil para nosotros, para el club, pero estamos trabajando con muchísima aleación no solo por el primer equipo sino por el B y por el juvenil. Este es un convenio que ya se prolonga en el tiempo, temporada tras temporada y esperábamos, como no, que en esta ocasión también se renovara o se firmara. Nosotros vamos a seguir, como no puede ser de otra manera, luchando por llevar estos colores a donde se merece, a este club, el más antiguo de la localidad. Y a pesar de las dificultades y con el apoyo inestimable de los empresarios de esta localidad que nos están prestando mayoritariamente su apoyo y de los socios, muchos de ellos nuevos y los aficionados que todavía no se han hecho socios y todavía están a tiempo para hacerlo y sumarse a esta familia rojinegra. Vamos a seguir batallando, peleando e independientemente donde los resultados deportivos no sitúen. El Cartaya es una entidad de prestigio, una entidad que tiene muchísimos años, más de 60 años, y va a permanecer y a seguir luchando quien esté al frente de la Junta Directiva. Son muchos los que han pasado por este club, tanto vistiendo la camiseta, siendo directivos, socios y la ilusión que todos ponemos se refleja en ese lema que en esta temporada llevamos por bandera, el de Cartaya nos une. Y esperamos que eso sea un hecho palpable y que con la ayuda de todos podamos seguir llevando estos colores hacia adelante. La responsable municipal deportiva Eva Moya comprometió el apoyo del ayuntamiento al club, uno de los mejores embajadores de nuestro deporte en los campos de fútbol andaluces. Y bueno, nosotros estamos aquí reiterando un poco también las palabras de Domingo, apoyando al Cartaya como siempre, volviendo a reubricar este convenio. Esperemos que todo vaya bien y que en sucesivas ocasiones podamos colaborar más aún si cabe, que sería nuestro más inmensa orgullo. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos y yo creo que está bien, es bastante y bueno, vamos a apoyarnos también de manera presencial en el campo y a la Junta Directiva para que siga adelante. Entre todos y todas tenemos que poner nuestro granito de arena y acudir al campo cada domingo a animar al club que lleva el nombre de nuestro municipio allá donde va.